El recorrido por el continente africano continúa este miércoles con arte africano en el piso. La comunidad autónoma está invitada a participar de esta actividad en el Ágora durante todo el día. Un invitado especial tendrá la presente edición de Palabras Autónomas. Se trata del reconocido novelista y ensayista William Ospina, quien estará compartiendo con toda la comunidad autónoma sobre su obra a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Kindle. A las 2 y media del día la cita es en el Arco Central, que será el escenario para disfrutar de danzas africanas. Quienes disfrutan del mundo de la narración están invitados al Lago de Aulas 4, donde a partir de las 3 de la tarde los cuentos africanos son a los protagonistas. Disfruta de esta variada programación y continúa conociendo más de África Subsahariana en la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Gracias! ¡Gracias!